El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabaja para construir una impartición de justicia con perspectiva intercultural, aseguró su presidenta, la magistrada Janine Notpalora Malassis. Destacó que en materia de igualdad de género, no se puede llegar a las comunidades indígenas con cuotas 50-50, pues su sistema de elección de autoridades es diferente al resto del país. Que ahora, con una nueva integración de sala superior, hemos logrado, cuando el medio de impugnación lo permite, ordenar pruebas antropológicas. Y que sean los expertos que nos digan en cada comunidad si procede la universalidad del sufragio o si estamos rompiendo el sistema normativo. Y creo que esto es uno de los avances, finalmente, para consolidar esta impartición de justicia con una perspectiva intercultural. Conceptos como la universalidad del sufragio se considera un avance en otros lugares, no en los pueblos y comunidades indígenas. En el último año, el Tribunal Electoral ha recibido mediante su Defensoría Pública 120 solicitudes de intervención en comunidades indígenas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México. En el 51% de los casos, son expedientes de mujeres que denunciaron la violación a sus derechos político-electorales, además de violencia política y de género. El de Agustina Castellanos Zaragoza y otras. Este caso, precisamente, me gustaría hacer una mención especial. Agustina Zaragoza Castellanos fue elegida por sistemas normativos internos, es una agenta municipal, pero ella fue destituida a través de la Asamblea General Comunitaria. Dijeron, ya no puede ser agenta, pero no le dieron derecho de audiencia, de poder defenderse. Entonces, la Sala Superior nos dio la razón y dijo que sí había violencia política de género. Y esto tiene que ver en razón de quiénes son los sujetos activos que cometen este tipo de conductas delictivas. En contra de las mujeres en los pueblos y comunidades indígenas. Cuando hablamos de renovación de élites, estamos pensando muchas veces en las dirigencias de los partidos políticos, estamos pensando muchas veces en los gobiernos locales, en los congresos locales, pero habría que empezar también a reflexionar respecto a las élites que existen en las comunidades y en los pueblos indígenas. Entre los casos más relevantes se encuentra el de Rosa Pérez de Chenaló, Chiapas, en el que se ordenó su restitución en la presidencia municipal. Canal Judicial, Marta Rodríguez.